Y como se encuentra la banda en esta noche Que se escuche la bulla Eso, la bulla de las mujeres Que se escuche la bulla de los hombres, señores, la bulla ¿Dónde está la gente que vino a pasarla a toda madre? Eso, ahí está presente y ya Hoy tenemos mucha gente, por supuesto, de diferentes puntos En esta ocasión, ahí nos acompaña para mi canal, para Mauro Ramos Por supuesto, nos acompaña en esta ocasión Y bueno, pues vamos y caballeros Vámonos a bailar Aquí iniciamos con la música En esta ocasión Echale sabor Vámonos a bailar Viene la música cumbia Aquí iniciamos Y con esa cumbia No quiero que de ahí se me quede sin bailar No logro superar Llegaron los reyes del imperio Estrellas del éxito Mucho amor Los reyes del imperio Vámonos a bailar Se llama El llanto Y un mojado Vámonos a bailar Y que suene perro Sabor Dice Esa noche Esa noche Es tu tercer aniversario Sonido Queen Te deseamos todas las estrellas del éxito Son Rack Ese Terco Emilio Bravo Ese Capulín El Mickey Sonny Bachatas Ese Blue Vamos a bailar Santillo Llegó mi chamaco letrón Esa primera muñeca Perea Todas mis estrellas del éxito Toda la raza 8C Echale sabor Puras estrellotas Puras estrellotas Sabor Agua dulce Agua salona Villanos del sabor Anunciados de llegada Esa noche Venga para mi cardán Publicidades del villano Fabián Gallega Junior Jaime Victoria Daniel Cabrera Iván Vidal Ahí está para Julio Diego Ese TV Ahí presente ya Rayito El Vega Manuel Venga para ese Vícaro Sonido Gasper Alex Juan Califa Huesos Ese canalitos Lalo Cinaros Erwin Tragedis Litzi Flores Ahí está para la reina Beltrán Buenas acompanyas Juan La Cámara Chambira Sabor Venga para todos Con The Boys Mister Lobo Ese Maribel Conejo Gallo Ese Mister Chalo Ese Churritos Sonrisas Los dice hoy El famosísimo Johnny Boy 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 Siempre con quien Sabor Dice venga para Me gusta la mota Me gusta Dice la tequila Lo que más me gusta Dice Como toco Hacido Queens Venga para toda la familia Rosas 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 Maldito Cris La Yeyes Anthony Rosas Ahí está para Joselín Rosas El Cristian El Cristian El Cristian Sabor Dice venga para Dice venga para Esa Katy Romero Sabor Sabor Ahí está para Ese Rayo Esmeralda Yosvin Ese salvaje pirata Ese Nando Nelson Escobar Maldito Niñote El Pirri Laurita Flores Daisy Pérez Heide Moreno Vamos a bailar Suave Dice venga para Ese Pinky Heide Ortega El Chucho La Muñeca Joselín Larelli Larelli De La Merced Alex Cielo Esa noche venga para Para mis amores La Muñeca Venga para Esa Arelli Joselín De La Merced Tony Martínez La Cámara Chamera De Nueva York Sabor Dice porque no pudimos faltar Sonido Queens Esa noche Esa noche Esa es tu aniversario Venimos a apoyar Llegó Dice todos mis chamacos El famoso Spy Toda la banda Cumbalera Ese Mickey Michael Jaker Ese Cuazo Winner Siempre contigo Si lo Queens Desde Dice el gabacho La Cámara Chamera Ay mamachita Don Chale A pesar de hoy Sabor Hoy lo dice El famoso Spy Y señor El condado Desde el western Sabor Ahí wey Ahí nomás Bueno pues Damos y caballeros Aquí le pusieron Play Licenciado Que pasó por ahí Y bueno pues Seguimos avanzando En esta ocasión Damos y caballeros Antemano Muchas gracias A toda la gente Que hoy está reportando Por supuesto En esta ocasión Y bueno pues Seguimos bailando Seguimos gozando Porque el tiempo premia Para todos ustedes Bueno se acompaña Por supuesto Para toda la familia Luna Por supuesto Y presente Para nada más Y nada menos Está para mi Cardal Por supuesto